Está escarrando en la arena que han echado aquí de frente a la cafetería Inés, está mirando al público, ahora mismo se mira a un lado, mira al otro, amenaza a todo el público de hoy que con la calma del público. Es verdad, me está dando atención en el color de la marema que es negra, el marido que es el marido que es el marido que es el marido.